Y bueno, al parecer vamos a jugar un partido con mi perrito aquí Que tiene para embarrar la pelota Pero queremos jugar un partido y bueno A ver qué tal sale Ok, vamos a arreglar la cámara Vamos a dejar esto aquí porque mi perro... A ver... De acuerdo... Ahí... Yo creo que sí, está bien De acuerdo A ver... Vamos, vamos Vamos Thor Tú puedes Thor Vamos Madre mía, cómo se me atraviesa A ver... ¡Aaah! Se la hacemos... Una que otra... ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero no te metas ahí? ¿Pero por qué se mete ahí el hijo de su mamá? Me para... Me para acá De acuerdo Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... ¡Joder! ¡Opa! Madre mía, cómo lo estoy pasando ¡Oh! De acuerdo... La verdad es que ha pegado... Ha sido... Una lucha terrible... Me senté en la escalera porque... Mira... Ahí está... Lo pueden ver, ¿cierto? Ahí está con su pelota... Mira... Escuchen cómo le hace... Como que me echa... Las bravas... Mire... Ah... Ya no... Fijaos... Miren cómo viene... Ok... Ya no... Ya no quiere venir... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! De acuerdo... Esta es una tontería... Que siempre hago todos los días... Y mañana a lo mejor... Haga... Una... Lotería... Con mi grandioso perrito... Eh... De acuerdo... Aquí estoy viendo... No sé qué carejo... Porque estaba ocupando el computador... De mi hermano... Estaba viendo... El video que subió a Vegeta... Y bueno... Hasta aquí el video de hoy... Espero que les haya gustado... Que lo hayan pasado bien... Que se hayan reído... Y... Que... Quedó... Mal... Sí... Lo sé... Lo sé... Pero es que estoy grabando con el celular... Miren... Ahí... Ahí... Ahí está mi perro... De acuerdo... Hasta aquí el video de hoy... Like... Suscríbanse... Comenten... No se olviden de hacer eso... Es muy importante para mí... ¡Ay yo mío! ¡Papa! ¡Qué importante! ¡Papa! Así que... Bueno... Nada... Hasta aquí el video de hoy... Nos vemos mañana... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!